¡Suscríbete! Dos elementos como tal ¿Vale? He estado calculando Y es un pastón ¿Vale? Si tú actualmente quieres conseguir Literalmente toda la colección Sin tener ninguna Te van a costar ¿Cuántos son? 24.000 créditos R6 Lo que vienen siendo 200 euros ¿Vale? Pero obviamente si lo compras por partes Pues te sale más caro ¿Vale? Igualmente como veis Ah no, son 42 los que me quedan ¿Vale? Voy a comprar estos 42 Que por cierto Como veis ya tengo 3 por aquí Ah, pero estos 3 por aquí Ah, entiendo Por eso me dice convertir Es que estos 3 los tengo desde hace 1 o 2 años ¿Vale? Que ya sabéis que siempre me quedo 1 o 2 Así que vamos a convertirlos A ver que tal Paquete de DoctorCourse Claro, me dan créditos Porque ya los tengo Todos Ay, no tendría que haberlo hecho Creo que he sido retrasado, tío Mando 600 a ver Ah, da igual Realmente da igual Me va a dar todo Vale, pues compramos todos Son 11.340 créditos Venga, y toda la colección a tope Venga, confirmamos Madre mía Gente, desea ya un buen likecito al videito ¿Vale? Venga, vamos a abrirlo ahora ya Uff, son 42 Madre mía Sí, gente, es cierto Que esto lo estoy haciendo en directo Estoy grabando todo esto en directo Me ha dicho Raiden Que es cierto Si te quieres gastar Kretos R6 Son unos 200 euros 24.000 Kretos R6 ¿Vale? Si lo quieres hacer con chapas Son 1.012.000 chapas Creo que eran ¿Vale? Así que bueno Vamos a empezar a darle Vale La de Nomad está muy guapa Para mi gusto De las que están Las que más me gustan Son las de Oryx Que es así como Hellboy Y la de Nomad Que es esta Y la de Griflox ¿Vale? Las cabezas Está tan guapa Y además muy detallada No sé Con eso así aquí No sé Como si fuera tu maldito Tremendo, tremendo Tremendote Otro Venga No sé si he visto O sea No sé si hay amuletos Uh, esta justamente Joder Pues me habría servido La segunda Tú Y también Las dos que quiero Las dos que me tocan Ya como último Sería Oryx Y listo Capitana Gamba ¿Por qué? ¿No tiene una gamba? Si, tiene espectáculos ¿No? Bueno Vale Me da igual lo que se ponga Me ha gustado Por cierto Ah, bueno No pasa nada, gente Lo que voy a hacer Es Te dan Creo que Si, a la pregunta de caramelo Te dan paquetes Gratis del evento Si, si haces como 10 partidas ¿Vale? Eso intuyo que lo van a hacer Como 2-3 veces ¿Vale? Te darán al final Como 2 o 3 gratis Así que lo que voy a hacer es Abro todos Y luego me quedo Todos esos 3 que me den ¿Vale? Este está guapo Situación fantasma No voy a ponérselo Porque no me gusta ponerle En las cartas Aunque estén muy guapas Oh, qué guapo el de pirata Tío, qué guapo Me mola, ¿eh? Porque ya sabes que me mola Mucho distinguir a todos Por los élites Y le pongo el fondo amarillo ¿Vale? Este, claro Es que esto es del año pasado Esto es un poco rateado, amigo Porque yo el bundle O sea, la colección anterior La compré entera Y esto no estaba Pero bueno, ok Y ahora le han metido las cartas ahí Porque sí Así que viendo eso Van a meter los de las otras, ¿verdad? Vale, este es Este es feísimo, la verdad Eh, pero espérate Entonces han metido Una pregunta En los Halloween anteriores Estaban las skins atacantes Creo que no, ¿verdad? Lo que no estaba en el martillo La colección O sea, el comerán El pecho O sea, el accesorio Y la cabeza Así que estaban El precio de cada sobre Son 300 créditos R6 ¿Vale, gente? O 270 si tienes el battle pass Que te mete Eso te mete Bueno, el battle pass O el gear pass No sé Algo de eso era, ¿vale? Lo que te daba un despertó de descuento Este no me gusta nada La verdad En plan, ¿qué haces con eso en la boca? No sé Por la cara, ¿sabes? Yo qué sé No sé si será un zombie Come carne Pero los dientes Lo tienen impolutos Tú, madre mía Impolutísimo Este está guapo Exploradora Malograda Me mola mucho Este es el de Thor Bueno, recrea así Como si fueran los músculos Ok, amigo Ok Vale, ok Me gusta Bueno, esto está bien Es que sea gran cosa Pero bueno Ves, claro Este era el del lion Del año pasado Cierto Me molaría que tiraran los martillos De los De los atacantes O sea, de sledge Vaya Para así poder cambiar En la esquina sledge Que esto era muy guapo Por cierto, qué guapa esta, ¿no? Uy, esta está muy guapa, tío Eh... No le pillo las formas Son como... Mira, en caballo Sí, como si fuera un infierno, ¿no? Como un poco de infierno de Dante Da igual Las cositas Así que guapo Voy a quitar aquí la flecha Oh, qué guapo, tío Qué puta locura Qué basada Este está tremendo, eh Este está muy guapo, tío Uff Este está... Gente, decime que no Está guapísimo Joder Encarnación Stigia Hellboy toda la vida, vaya Vale La Thorn Thorn Vale Venga, vamos a abrirlo Ahí, le he dado un botón que no era No pasa nada, vale Lesión Claro, este año pasado no teníamos Claro, este también del año pasado Melusi Pero Melusi no tenemos este año, no, gente Creo que Melusi no está este año Lo ha metido por la skin del año pasado Pero este año no lo tenemos Oh, qué guapa Qué guapa está esta, tío Uff Esta está muy lograda, eh Además tiene muy bien hecho el tema de los... Sí Como de las texturas, ¿veis? Aunque sea plana Porque realmente es plana Está muy bien lograda Para hacer ver como que tiene textura O tiene... Tiene como relieve ¿Sabes? La sangre está guapa Metamorfosis, mola mucho Este me ha gustado Muy claro, el bandit del año pasado He visto bandit Bandit no tenemos ahora, ¿no? Creo que no lo tenemos ahora, ¿no? Vale Él así que está Este está guapo, tío Uff, este es guapo No me acordaba, tío Este está muy guapo Este está muy chulo Este está muy guapo Oh ¿Y esta? Descorazonada Qué guapa, tío Claro, es que aquí no las hemos visto como tal Claro, porque los atacantes y los defensores no tienen armas Qué guapo, tío Pues bueno, está guay Es diferente, tío Mola, mola Eso me gusta Claro, no me he dado cuenta Uff Oh, qué guapo Además con la calavera aquí dorada Está... me gusta mucho Creo que de momento Mi persona es el favorito del evento, eh Creo Mira qué guapo Los detalles así dorados de la calavera Qué guapo, tío Qué guapo Ostias Qué guapa, tío Uff Está muy guapa esta, tío Está muy guapa Sí Está muy guapa Está muy guapa, tío Sí Está tremenda Sí Me gusta mucho Está guay O sea, este personalmente sí que me gusta Es como... Es un murciélago, vaya Se ve un poco más rocambolesco, vaya Está guapo Me gusta Tiene un montonazo de capturas, eh No sé luego qué pondré de... Estas alunas del año pasado también Luego no sé qué pondré de... Justamente de estos, gente De mi altura, pero bueno Oh Posesión o poseída Qué guapo, tú Hostias Es que hay muy buenas skins, ¿eh, gente? Qué guapo, tío O sea, esto es la skin De accesorio Y además universal Joder, gracias, ¿sabes? Qué guapo Ay, pues si hay skin Acesor universal También habla de armamento, ¿eh? O sea, tal cual os lo digo Está muy guapa O sea, porque si tenemos esto Vamos a tener seguramente De lo otro, vaya Tiene por cien, por cien Este es el año pasado Que era Caiz El de Orex Que está tremendo La verdad, es una locura El de Nomad Que bueno, va a juego como tal Con su skin de arma Está guay, está bien Vale, está bien La de Griflog Pues mira, me mola mucho De Griflog Esta me gusta De hecho, a Griflog Se la voy a poner cien por cien Pero cien por cien, vaya Se la voy a dar ya de equipar Pues se la voy a poner cien Igual que la cabeza Me parece guapisa Perdón Ahí tenemos Venga, abre el siguiente Let's go Vale, la cartita De la mierda esta Está guapa Me gusta Azami Azami no Es que Azami no me convence De nada, la verdad No O sea, la he convencido Pues si fuera una carpa Vale, pero un poco más O sea, es como escamas De pescado, vaya Me he quedado un poquito ya, eh Vale Esto no era una imagen De la temporada O sea, del año pasado Creo que sí, gente Más de lo mismo Del año pasado Mugre de cloaca Queda el siete Pero también del año pasado Que no tengo que reutilizar Los demás Por eso en este caso Ha sido tanto Porque han metido bastantes Calabaza espectral Joder Ha sido el primer amuleto Que nos han dado Yo creo, ¿no? Creo que sí Que ha sido el primer amuleto Que nos han dado De momento A Zami Y de grislog No me gusta nada Así que Bienaventurado O sea, sabes Gracias Oh, mira El doctor Doc Claro, no me acordaba De la skin Esta está muy guapa, eh Gente De año pasado, tío Y este es el último Creo que sí A ver Ah, pues Entonces Gente No nos han dado Skin de arma, eh O sea, creo No nos han dado Ninguna skin de arma Ah, y tengo dos paquetes extras Tengo dos paquetes extras What? A ver Ahí tenemos dos paquetes extras Más Más uno de aquí Joder Ya llevamos seis partidas Ah, diez rondas Wow Mucho más fácil Vale, como nos van a dar Diez más Vamos a hacer Va a ser abrir estos Porque vamos a tener mucho más Y estos nos van a meter Eh, seiscientos Vale Trescientos en cada paquete Estupendo Nah, nah, nah Tremendo, amigos Tremendo Pero si alguno se pregunta Cuántos cretos R6 tengo como tal Ahí los tenemos Vale, tenía treinta y algo mil Vale, solamente tengo veintidós mil Vale, pero bueno, gente Vamos a despedirnos por aquí Bueno, esto es la colección Que estoy haciendo desde hace bastante tiempo Que tengo O he querido hacer O tener un alfa pack De cada evento como tal Vale, como te digo Tenemos uno de cada Y esto va a seguir así Hasta, pues, hasta aquí tal Obviamente no están todos Y esto lo abriré en diciembre Eh, porque esta es la cuenta principal No están todos Porque, por ejemplo Faltan eventos y tal Pero bueno, creo que la gran mayoría Sí que los tenemos, ¿vale? Todo, casi todos los eventos Gente, me despido Vamos a seguir en directo jugando A Doctor Curve Que es una tremenda locura Una tremenda pasada Nada Un PCF Obviamente un buen SDF Para más espíritu de este estilo Y por supuesto Para que rente el vídeo Para seguir comprándome Más cosas de este estilo Adiós amigos Claro que sí ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo